Si necesita realizar un trámite o adquirir un servicio, el Registro Nacional no necesita trasladarse hasta la sede central en Curitabat, sino que puede utilizar alguna de las siete sedes regionales ubicadas en todo el país. En el caso de la zona sur, la sede se ubica en San Isidro de El General. El Registro Nacional le recuerda que tiene a su disposición siete sedes regionales para que los usuarios puedan acceder a nuestro servicio, que forma seguro, ágil y eficaz. Tenemos sedes regionales en Arajuela, Ciudad Quezano, Liberia, Punca Arenas y Limón, Pérez Cedeo y Sector Oeste. Solicitar certificaciones, informes registrales, copias de planos, inscripción de documentos, solicitud y reposición de placas y calcomanías son algunos de los servicios que se brindan en las sedes regionales. Recuerda que también puede adquirir servicios y efectuar consultas gratuitas en el portal www.rnpdigital.com Para más información puede llamar al Centro de Contactos 2202-0888 También puede utilizar el chat en línea disponible en la página web.